Música Y te vives manijando la cabeza Porque siempre es arte y también en tu cultura Es muy dura y muy triste esta vida Si no le pones onda y un poco de carnaval A mi me gusta mucho la purga como tu Tengo mi boca, mi guitarra y mi teclado Porque no nos ponemos todos a ensayar Armemos una banda y ya llegamos a tocar Y así manejear de día y de noche Por la banda a tocar y por el bar y hacer bailar Y si te compás te invito yo a bailar Al ritmo de esta banda que no para de sonar Música Música Y te vives manijando la cabeza Porque sientes arte y también tu cultura Es muy dura y muy triste esta vida Si no le pones onda y un poco de carnaval A mi me gusta mucho la purga como tu Tengo mi boca, mi guitarra y mi teclado Porque no nos ponemos todos a ensayar Armemos una banda y ya llegamos a tocar Y así manejear de día y de noche Con la banda a tocar y por el bar y hacer bailar Y mi te compás te invito yo a bailar Al ritmo de esta banda que no para de tocar Música Música Muchas gracias gente por todo el aguante de siempre Vamos, tomamos la murga Música 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 Música